¿Qué tal amigas y amigos de Retos Femeninos? Pues aquí un miércoles más de Café con Historia. En este último miércoles de abril, te doy la bienvenida a mi querida historiadora de travesera, Hortensia Contreras. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Silvia, ¿listas ya? Qué gusto de verte, de encontrarnos con tus lectores y con tus seguidores, y para compartir un poquito este Café con Historia mensual. Oye, ¿y qué te parece mi querida Hortensia que en esta ocasión hablemos de Santa Teresa de Jesús? Ya ves que es famosa como escritora mística en España de segundo, cuando empieza la literatura y la época del barroco. Ella pensó mucho en la lejana América, ya que tenía siete hermanos allá a los que les escribía y por los que rezaba. La primera Carmelita nacida en suelo americano era sobrina suya. Teresa se embarcó en un profundo camino hacia la perfección y lo explicó a través de la redacción de una poesía mística extraordinaria, que la convirtió en doctora de la iglesia y la poeta barroca más importante de habla hispana más grande del siglo dieciséis. Yo creo que es un tema apasionante. Cuéntanos sobre su vida, mi querida Hortensia. Ok, vamos a hablar de doña Teresa Cepeda de Ahumada. Doña Teresa Cepeda se va a convertir con el tiempo en la famosa Santa Teresa. Y como tú justamente mencionabas, se convierte en una gran poeta, en una gran poeta que se va a establecer dentro del sistema de la mística española. Que la mística española hace mucha diferencia con los otros desarrollos de arte y de literatura mística de otras culturas, de otras civilizaciones. La española tiene lo que tiene, que más adelante nos decía el gran Federico, tiene duende. Tiene duende, tiene un poder volcánico que surge de lo más profundo del alma, del creador, no del creador con mayúscula, del creador con minúscula, del artista y del escritor y del literato. Y esto es doña Teresa. Pero doña Teresa tiene otras cosas también muy importantes a su alrededor, porque ella además de ser escritora, es una mujer que no para un instante de su vida de producir, de trabajar, de hacer, desde que es muy, muy pequeña. Vamos a irnos a su lugar de nacimiento. Ella nace en un territorio cercano a la ciudad de Ávila, en Castilla. Y en esta localidad va a permanecer durante muchísimos años. Ella es parte de una familia numerosa. Su padre se casa con la madre, la señora de Ahumada, en segundas nupcias. Pero se casó anteriormente el padre y tuvo tres hijos, dos varones y una chica. Y después muere su esposa y él se casa con la señora Beatriz. Y con Beatriz tiene nueve hijos, siete varones y dos niñas. Una de ellas es justamente Teresa. Y entonces vive una vida dentro de una aristocracia de campo. Bien, una vida no de ricos, pero una vida cómoda, agradable. Y además tiene la ventaja de que el padre es un lector. Estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI. Está terminando el siglo XV y empieza el siglo XVI, cuando nace Teresita. Y entonces, en ese siglo no había mucha costumbre ni de que la gente supiera leer y escribir. Y mucho menos las niñas. Pero Teresa aprende a leer de la mano de su madre, junto con sus hermanos, en la biblioteca del padre. El padre tiene una biblioteca que también para la época es algo no muy común encontrar. Donde tiene, evidentemente, libros religiosos, por supuesto. Pero también tiene libros de aventuras, de caballería, ¿no? Entonces pensemos en Teresa, que también abreva de todo esto, ¿no? De todas estas aventuras y que le llenan su cabecita de ideas y de búsqueda de posibilidades de grandeza. De ser excelente en lo que vaya a ser. Y una de las cosas que más cree que está destinada a hacer es liberar del todo a España del islam. Entonces, siendo una niña de ocho años o siete años, invita a su hermano mayor inmediato, a ella, para que se vayan a recorrer el mundo a acabar con la morería. Mira, vámonos a matar moros, le decía. Y se fueron, se escaparon de casa. Por suerte, un hermano del padre, don Francisco Cepeda, los encuentra. Los encuentra a la salida del pueblo y, pues, claro, les da una fuerte regañina y los regresa a casa de la familia. Entonces, pero este era el carácter de Teresa, aventurera, hecha para adelante, como diríamos, ¿no? Y además, pues, cultivada, cultivada porque podía leer y podía escribir. Y escribía desde muy jovencita, escribía todas las ideas que le venían a la cabeza, todos los poemas que se aprendía de memoria. Le encantaba leer a Salomón y le encantaba repetir muchos de los versos que aparecen en el cantar de los cantares. O sea, era una chiquita muy avispada y muy formada, intelectualmente hablando. Más adelante empieza a sentir, ya muy pronto, siendo muy jovencita todavía, un adolescente, siente la llamada a tomar los hábitos, siente el deseo de convertirse en religiosa. Y entonces empieza su lucha porque el padre no está muy convencido de que la niña tome los hábitos. Finalmente, después de varios años, logra ingresar en un convento de carmelitas, un convento de monjas carmelitas, cuya regla, digamos, se había relajado un tanto in extremis. Y sabiendo, siendo Juan, o Teresa, perdón, como era, pues necesitaba orden, necesitaba disciplina y necesitaba volver a los orígenes. Entonces es siendo novicia apenas que empieza a pensar en que la regla del Carmelo, que en su inicio era muy exigente, ahora sí que muy rigurosa, había perdido todo este rigor y había que retomarlo para poder de verdad ejercer la oración como medio de comunicación con la divinidad. Básicamente era eso. Entonces ella empieza a figurarse cómo hacer para reformar el Carmelo. Entonces va a dedicar el resto de su vida a reformar la regla de los conventos carmelitas y volver a hacer a que fueran como en su origen, las carmelitas descalzas, no las carmelitas calzadas. Ya las carmelitas calzadas vivían muy cómodamente y no experimentaban el rigor de una regla que ella misma tampoco buscó que fuera demasiado exigente o demasiado, pues, difícil de seguir. Sí, pero sí con un rigor en la clausura, en la oración, en la alimentación y en todo lo demás. Pero antes de esto yo quería comentarles la descripción de esta mujer que va a tomar los hábitos y va a profesar hasta los 22 años, pero ya con varios años de noviciado en el convento de Santa María de Gracia. Y entonces hay otra monja más adelante, ya en el siglo XVII, que hace una semblanza de la vida de la gran Teresa y en un libro de Recreaciones de Vidas de Santos, ella nos habla de Teresa y la describe de una manera muy gráfica y muy hermosa, que es como sigue. María de San José nos dice, era esta santa de mediana estatura, antes grande que pequeña, tuvo en su mocedad fama de muy hermosa y hasta su última edad mostraba serlo. Era su rostro no nada común, sino extraordinario y de suerte que no se puede decir redondo ni aguileño. Los tercios de él iguales, la frente ancha e igual y muy hermosa, las cejas de color rubio oscuro, con poca semejanza de negro, anchas y algo arqueadas, los ojos negros, vivos y redondos, no muy grandes, mas muy bien puestos. La nariz redonda y en derecho de los lagrimales para arriba disminuía hasta igualar con las cejas. Era gruesa, más que flaca y en todo bien proporcionada, tenía muy lindas manos, aunque pequeñas. En el rostro, al lado izquierdo, tres lunares, en derecho, unos de otros, comenzando desde abajo de la boca, el que mayor era, y el otro entre la boca y la nariz, y el último en la nariz, más cerca de abajo que de arriba. Era en todo perfecta, ¿sí? Y Teresa conocía estas perfecciones y estaba consciente y las lucía, era coqueta. Esto es también parte de una de las características que van a definir a muchos de nuestros personajes, no solamente literarios, sino barrocos en términos generales. Desde Teresa, pasando por Juanita, pasando por otros personajes que vamos a ver más adelante, hasta llegar a nuestro gran amigo Federico García, que también Federico era coqueto, y se sabía encantador, y explotaba que le encantó, igual que Juana, igual que Doña Teresa. Entonces, Teresa se convierte en un, poco a poco, en lo que algunos otros historiadores, yo misma, la llamo como un monstruo de la naturaleza. Es un monstruo de la naturaleza porque se sale de lo normal, y es grande, es enorme. Por eso termina siendo una doctora de la iglesia, además, ¿no? Pero es una gran poeta, es una poesía mística, y que con su literatura, con su poesía, con su acercamiento a la divinidad, y con su experiencia mística de los arrobamientos, como dirían en el siglo XVII o XVI, pero en sus éxtasis, que va a experimentar, porque Dios se lo regala. Dios se lo regala porque le agradece el trabajo que está haciendo para conseguir una mayor comunicación con el amado, con el amado que vamos a ver un poquito más adelante en uno de sus poemas más conocidos, cómo se dirige a Dios, cómo se dirigía también el rey Salomón, a la divinidad, a su divinidad, en sus famosos versículos del Cantar de los Cantares, donde coloca a la humanidad como la parte femenina de una pareja gloriosa y divina, donde Dios es la parte masculina. Y entonces, de todo esto se abreva Doña Teresa para llegar a escribir lo que escribe. Y en el proceso, como les decía hace un momento, es una mujer que no para, que no para, está reformando la regla del Carmelo, está fundando conventos nuevos en toda la zona de Castilla, no para de viajar, está en contacto con sus pares masculinos, está en contacto, tiene confesores que pertenecen a la Compañía de Jesús, y después se va a encontrar con frailes dominicos, que también están en fuerte contacto con el Tribunal del Santo Oficio, con el que ella no quiere ruidos, así como no está Juanita, no quiere ruidos con el Santo Oficio, entonces hay que estar a bien con todas, con todos estos santos varones, que le reclaman, que le reclaman el exceso de actividad, que le reclaman el no estar en clausura, como debía de ser una monja, y le reclaman su aguerrido corazón aventurero, digamos, entonces, pero está, y está enfrentándose también a la gran jerarquía de la iglesia, a la hora que busca la fundación de sus conventos, pues tiene que pedir la autorización de las autoridades eclesiásticas, y tiene que estar ahí, y es ella con su verbo, con su discurso y con su pasión y con su lucha con el duende, que logra las cosas, que logra y logra la fundación de todos estos conventos, y que la regla del Carmelo se reforme. Entonces es la gran reformadora del Carmelo. El Carmelo, nada más como un paréntesis pequeño, es una fundación muy especial, porque el Carmelo que conoció Teresa, era un Carmelo reconstruido en base a la regla impuesta por San Francisco de Asís, por los franciscanos. Pero el Carmelo es la única institución religiosa católica del siglo XV-XVI que existió, se fundó en tiempos anteriores al mismo Jesús de Nazaret. Es una fundación precrística, y algún día les contaré la historia del origen del Carmelo. Pero el origen del Carmelo está situado en el Monte Carmelo, que está muy cerca de la capital de Israel. Ahí está ubicado, casi las puertas del desierto, el Monte Carmelo, donde se funda la primera comunidad de monjes, no cristianos, porque no existía Cristo. Pero bueno, ellos son los que primero ponen estas reglas tan rigurosas. Después, cuando llega la cristiandad, y cuando esta comunidad continúa, se hace cristiana, y entonces, bueno, pues ya pasa a la Europa, y pasa a la Europa, y de manos después de los frailes franciscanos. Y son los que van a imponer estas reglas tan rigurosas, que busca Doña Teresa reformar, porque se han ido relajando en exceso. Entonces, mientras está trabajando, está viajando, está escribiendo, está escribiendo las constituciones de la nueva regla reformada, está enferma. Juana, perdón, Teresa es una mujer enferma, desde pequeña, muy enfermiza, caía enferma a cada rato, sufrió muchísimos tratamientos diferentes, y enfermiza de diferentes opciones, de diferentes padecimientos, digamos, como el corazón. El corazón siempre lo tuvo bastante frágil, y también el sistema de circulación, pero su sistema respiratorio, pero su sistema digestivo. O sea, Juana, no sé por qué traigo a Juana en mi cabeza, pero Teresa siempre pasa, se pasa la vida con esta sensación de no llegar, de no llegar a tiempo. Sin embargo, vive una vida larga, y como les digo, intensa, llena de trabajo, y llena de pasión. y no deja nunca, nunca, de sentir que no acaba de cumplir con su cometido. Dios le regala la vida, y le devuelve la salud constantemente, con tal de que siga con esta búsqueda de encontrar una herramienta, un vehículo para que se vuelva a establecer la comunicación entre la humanidad y la divinidad. Y ahí entonces nos vamos un poquito para hablar de los pensamientos y sentencias de la santa. Ella escribe varios libros, escribe el libro de las fundaciones, y escribe uno que es maravilloso, que es su búsqueda interna sobre la relación con lo divino. Y este se llama el castillo interior, o las moradas, las moradas del alma. Y es a partir de la escritura del castillo que ella empieza a experimentar estos arrobamientos, o estos éxtasis, que la levantan inclusive de la superficie donde está orando, donde está rezando. Busca la perfección, busca ejercer la caridad cristiana para llegar a la perfección humana y por ende encontrarse más directamente con la posibilidad de comunicarse con Dios. Y entonces escribe cosas como este famoso vivo sin vivir en mí. Esa todos lo hemos oído tarde o temprano, lo hemos escuchado, pero se los voy a repetir porque es absolutamente maravilloso y la pinta otra vez de cuerpo entero en su pasión, en su fuerza y en su locura, si queremos verlo de esa manera, para poder estar directamente comunicada con su esposa. y escribe así, vivo sin vivir en mí y de tal manera, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel estos hierros en que el alma está metida Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga! No se goza el Señor porque si es dulce el amor no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga más pesada que el acero que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza no te tardes que te espero que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte vida no me seas molesta mira que solo te resta para ganarte perderte venga ya la dulce muerte el morir venga ligero que muero porque no muero. Aquella vida de arriba que es la vida verdadera hasta que esta vida muera no se goza estando viva. Muerte no me seas esquiva viva muriendo primero que muero porque no muero. Vida que puedo yo darte a mi Dios que vive en mí si no es el perderte a ti para merecer ganarte. Quiero muriendo alcanzarte pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero esa es Teresa esa es la pasión de Teresa esa es la grandeza de Teresa yo creo que aparte de ella no hay nadie que pueda expresar su pasión y su y su grandeza y su locura como ella misma más que un personaje del que vamos a hablar la próxima semana el próximo mes que la logró logró captar leyendo a la santa y oyendo hablar de ella a gente que la conocieron en vida y logró describirla y labrarla en el duro mármol de Carrara para expresar uno de sus momentos estáticos que es el gran Gian Lorenzo Bernini y Bernini nos regala un éxtasis de Santa Teresa que no vamos a encontrar en ningún otro lugar del mundo más que en la propia poesía de la santa entonces se los voy a mostrar a ver si sale a ver si puedo pero ahí está el rostro de la santa en pleno éxtasis ¿no? la 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 escultura del Bernini que nadie que vaya a Roma se puede perder de ir a saludarla de ir a verla en la capilla coronado que está dentro de la iglesia de Santa María eh Santa María de la Victoria allá que no me he acordado en Santa María de la Victoria hay que ir a visitarla además de ver cualquier otra cosa pero viendo a la Teresa de Bernini y leyendo a la Teresa de Ávila nos vamos a enfrentar directamente con el duende de la pasión de la creación y de la mística yo ahí me concentraría y diría la mística es eso muero sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero wow y ahí dejamos a nuestra Teresa órale Hortencia oye entonces para mayo tenemos a Bernini o a quién tenemos a Bernini ¿ah? maravilloso a Bernini sí porque después de de estos que hemos visto no podía yo dejar de tocar al Bernini que para mí es otro monstruo de la naturaleza maravilloso no y bueno pues te agradecemos muchísimo muchísimo el que hayas compartido el día de hoy la historia de esta santa de Santa Teresa y las invitamos a que sigan a Hortencia en un ataque de historia en todas sus redes en Facebook en Instagram en Twitter y nos despedimos hoy pero las invitamos a que nos acompañen el último miércoles de mayo ya escucharon a Hortencia que en este café con historia pues va a platicar sobre la vida de Bernini y seguramente vamos a conseguir la foto para poderla incluir aquí en el programa y bueno si te gustó dale like y suscríbete en nuestro canal de YouTube y por favor compártelo es importante que le des a la campanita para que te avise cada vez que vayamos a estrenar programas de un café con historia ahora también puedes escuchar los programas en Spotify en retos femeninos y bueno Hortencia con esto me despido me despido de quienes nos acompañaron el día de hoy te agradezco mucho y te mando un abrazo gracias gracias por sumar tanto conocimiento y pues el compartirlo es maravilloso y yo creo que quienes te escucharon el día de hoy pues lo van a compartir también para poder de alguna forma llevar la vida de esta gran santa a muchas personas muchas gracias un abrazo gracias por acompañarnos y gracias Silvia hasta muy pronto gracias hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.